¡Pip! Al respecto, les voy a recomendar un libro de Nathan Ervian. Nathan Ervian es fisiósofo, pelantólogo, manutensor, picólogo, papicultor, ingeniero fifí, artista práctico, que también era fumati, ¿no? Fue uno de los fundadores de los fumati. Y el libro son dos tomos. Es la teoría del carreteo y el chaperío. Él dice, te lo resumo porque son como más o menos 1200 páginas, dice que hay como una enzima magnética que se genera cuando hay mucho chaperío en un país, muchas villas y mucha gente pobre. Los techos de chapa generan una enzima magnética que impide el despegue del país. Es como que, como entendés, es como si fuese que vos carreteas, el que país carretea, pero cuando levanta, es como que los chaperíos vuelven, es como un efecto de la gravedad. Yo no sabría explicarlo bien, yo te lo banalizo, pero bueno, Nathan Ervian te lo explica mejor en esa teoría, ¿no? Y bueno, para cerrar, quería pedir un tema de los Strosions, si puede ser, Shoot Your Milk in My Face, del disco Septentriope, sí, es un tema, del disco Septentriope de Red Fluge, que acá lo editaron con el nombre, Negra, no me va a alcanzar todo el dulce de leche del mundo para rellenar ese cañón. Más madera. Hasta luego. Bueno, ¿cuántos mensajes? Viva el reciclador. Viva el reciclador, que derroche.